Bien, Ricardo Francolini, presidente de la Junta Directiva de Next TV, es declarado hijo meritorio de San Miguelito por parte del alcalde Gerard Cumberbatch. Pasamos de inmediato con Adair Concepción y esa información. Adelante, Adair. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mirna, Usted y a la audiencia. Efectivamente, estamos en directo desde la Iglesia del Carmen. Aquí se tiene programada una eucaristía por la libertad del señor Ricardo Francolini, presidente de la Junta Directiva de este medio televisivo, de igual forma del señor Jason Pastor. Y efectivamente, como usted lo ha mencionado, ha sido declarado hijo meritorio del distrito de San Miguelito por su contribución. Y a esta hora nos acompaña Mirna Ortega y amigos televidentes, el alcalde del distrito de San Miguelito, Gerard Cumberbatch. Alcalde, buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. El motivo de ese reconocimiento al empresario Ricardo Francolini. Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Dios me los bendiga. Básicamente, quisimos hacer este reconocimiento por un principio que encontramos precisamente en la Biblia. Dice acordados de los presos, como si estuvieses preso juntamente con ellos. Ricardo Francolini ha sido un empresario en el distrito de San Miguelito que mostró mucha empatía con nuestra gente. Hemos recibido mucho apoyo para llevar algunas soluciones a nuestras comunidades de parte de él. Y, como lo dije, tenemos que acordarnos de los presos, como si estuviésemos con ellos. Los familiares de Francolini, aun cuando no están físicamente con él, se sienten presos también. Entonces, ese es el llamado a que nos sensibilicemos un poquito, seamos un poco más humanos. Las investigaciones tienen que hacerse y abogamos porque así sea, porque lo que buscamos es que la justicia sea para todos, igual para todos. Y, en este sentido, pues, lo que abogamos es que se haga justicia, pero que también se dé libertad a aquellas personas que, una vez comprobado que no tienen ninguna vinculación, pues, se les dé la oportunidad de poder regresar a sus familias. Y que siempre estuvieron dispuestos, como es el caso del señor Ricardo Francolini, a cooperar con la justicia, a colaborar con las investigaciones. Sí, ese es el caso de él y de otros quienes han evidenciado que están dispuestos a aportar todo lo que hay que aportar para que las cosas se aclaren. Yo tengo que ser consecuente, realista, es importante que se hagan las investigaciones, pero una vez que está deslucidado el panorama y sabemos que no hay ninguna vinculación en los hechos que se acusan, ¿por qué tenerlos detenidos? Entonces, eso es lo que pedimos y eso es lo que hemos venido a hacer hoy a la iglesia, a orar para que las personas que merecen, son meritorios de que se les dé su libertad, pues, se les dé. Alcalde, son muchas fechas muy especiales para la familia, para sus hijas, para su esposa, para su madre y su padre. Navidad, Año Nuevo, incluso su cumpleaños privado de libertad, en un proceso en el que siempre mostró esa cooperación, esa colaboración con la justicia panameña, el llamado que se ha hecho siempre a que se administre justicia y sobre todo ese núcleo familiar del señor Francolini que se ha pasado por alto en todo este tema, se ha impedido esa reunión, ese encuentro en fechas tan importantes y como de costumbre lo pasaban. Sí, mira, no solo es la familia, porque aquí estamos mandando un mensaje quizás distorsionado o negativo a nuestra sociedad. O sea, la justicia no puede ser selectiva, no puede ser que a algunos sí y a otros no, porque fulano, sultano sí me favorece, entonces a ese vamos a tener consideraciones. Es un tema donde la justicia tiene que prevalecer y ser, como ya dije, igual para todos. Francolini y su familia son personas excelentes. Entonces, y si, repito, se comprueba que no hay ninguna vinculación en los casos que se le está acusando, entonces pues vamos a darle la libertad. Eso traería mucha tranquilidad, mucho regocio a la familia y yo creo que un hombre como Francolini se merece que se le haga justicia. Por supuesto, le agradezco mucho alcalde por esas declaraciones a esta hora en Next Noticias. Estamos en directo de la iglesia del Carmen Mirna y amigos televidentes. Se ha hecho entrega de un merecido reconocimiento como hijo meritorio certificado dado a los seis días del mes de enero de este año 2017, donde se valora, donde se respalda la persona del señor Ricardo Francolini, presidente de la junta directiva de Next Canal 21, por su aporte hacia diferentes comunidades del distrito de San Miguelito, por su aporte a la familia en San Miguelito a través de diversas actividades las cuales ha apoyado, por lo menos así lo ha manifestado el alcalde de este distrito, el señor Gerald Cumberbatch. Su esposa está aquí presente en esta misa que se realiza el día de hoy en la iglesia del Carmen y por supuesto agradeció al alcalde Gerald Cumberbatch a nombre de sus hijas y a nombre también de la madre y del padre de Ricardo Francolini este reconocimiento que el día de hoy ofrece la alcaldía de San Miguelito al empresario Ricardo Francolini, próximo Mirna a unos tres meses de detención, mientras se realizan también unas investigaciones, Navidad, Año Nuevo, incluso su cumpleaños detenido el presidente de esta empresa televisiva noticiosa y de muchos otros contenidos. Estamos en directo de la iglesia del Carmen, Mirna, tendremos más entrevistas y otras informaciones con usted. Adelante. Por supuesto, Abay, gracias por ese reporte desde la iglesia del Carmen. Más adelante regresaremos contigo con más sobre este tema.